Primera carta de San Juan, capítulo 1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de la vida, pues la vida se manifestó, y nosotros la hemos visto, y damos testimonio, y les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes estén en comunión con nosotros. Nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que le hemos oído y les anunciamos. Dios es luz, y no hay en Él oscuridad alguna. Si decimos que estamos en comunión con Él y andamos en oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si caminamos en la luz como Él, que está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no habita en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, Dios, que es justo y fiel, perdonará nuestros pecados, y nos purificará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso, y su palabra no habita en nosotros. Primera de Juan, capítulo 2 Hijos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un abogado, Jesucristo, el justo. Él se ha entregado como víctima por nuestros pecados, Y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero. Sabemos que conocemos a Dios si cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. En cambio, el amor de Dios llega verdaderamente a su plenitud, en aquel que cumple su palabra. Esta es la prueba de que estamos en él. Pues el que dice que permanece en él, tiene que vivir como vivió él. Hermanos queridos, el mandamiento acerca del que les escribo no es nuevo, sino un mandamiento antiguo que tenían desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que oyeron. Sin embargo, el mandamiento acerca del que les escribo, que se realiza en él y en ustedes, es nuevo, en el sentido de que la oscuridad pasa y ya brilla la luz verdadera. Quien dice que habita en la luz y odia a su hermano, todavía habita en la oscuridad. Quien ama a su hermano permanece en la luz y nada lo hará tropezar. Sin embargo, el que odia a su hermano habita en la oscuridad, camina en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad cegó sus ojos. Les escribo a ustedes, hijos, porque les han sido perdonados sus pecados por el poder de su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, hijos, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo, ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no habita en él, porque todo lo que hay en el mundo, los apetitos desordenados, la codicia de los ojos y el afán de la riqueza humana, no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y todos sus atractivos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijos míos, estamos en la última hora. ¿Han oído que iba a venir un anticristo? Pues bien, han surgido muchos anticristos. Esta es la prueba de que ha llegado la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Porque si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero así ha quedado claro, que no todos son de los nuestros. Ustedes, en cambio, tienen el Espíritu que viene de Dios, y lo saben todo. No les he escrito porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Mesías? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo se queda sin el Padre, y todo el que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Así, ustedes deben permanecer fieles a lo que oyeron desde el principio. Si son fieles a lo que oyeron desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos ha hecho, la vida eterna. Les he escrito estas cosas para ponerlos en guardia contra los que intentan seducirlos. En cuanto a ustedes, el Espíritu que recibieron de Él permanece en ustedes, y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Antes bien, ese Espíritu, que es fuente de verdad y no de mentira, les enseña todas las cosas. Así pues, permanezcan en Él conforme a lo que les enseñó. Sí, hijos míos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste, tengamos plena confianza, y no nos quedemos avergonzados lejos de Él el día de su gloriosa venida. Si saben que Él es justo, reconozcan también que todo el que cumple la voluntad de Dios ha nacido de Él. Primera de Juan, capítulo 3 Consideren el amor tan grande que nos ha demostrado el Padre, hasta el punto de llamarnos hijos de Dios, y en verdad lo somos. El mundo no nos conoce, porque no lo ha conocido a Él. Hermanos queridos, ahora somos ya hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene en Él esta esperanza, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Todo el que peca se revela contra Dios, porque el pecado es la rebeldía. Saben que Él se ha manifestado para borrar los pecados, y que en Él no hay pecado. El que permanece en Él, no continúa pecando. Todo el que peca, ni lo ha visto, ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que hace la voluntad de Dios es justo, como Él es justo. El que peca, pertenece al diablo, porque desde el principio el diablo peca. Y el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo. El que ha nacido de Dios, no peca, porque la semilla divina permanece en Él. No puede continuar pecando, porque ha nacido de Dios. La distinción entre los hijos de Dios y los del diablo es ésta. Quien no hace la voluntad de Dios, y quien no ama a su hermano, no es de Dios. Porque el mensaje que oyeron desde el principio, es que debemos amarnos los unos a los otros. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran buenas. No se extrañen, hermanos, si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama, permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano, es homicida. Y saben que ningún homicida posee vida eterna. En esto hemos conocido lo que es el amor. En que Él ha dado su vida por nosotros. También nosotros, debemos dar la vida por los hermanos. Si alguien que tiene bienes de este mundo, ve a su hermano en necesidad, y no se apiada de él, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos solamente de palabra, sino con hechos y de verdad. En esto sabremos que pertenecemos a la verdad, y tendremos la conciencia tranquila ante Dios. Porque si ella nos condena, Dios es más grande que nuestra conciencia, y conoce todas las cosas. Hermanos queridos, si nuestra conciencia no nos condena, podemos acercarnos a Dios con confianza. Y lo que le pidamos, lo recibiremos de Él, porque cumplimos sus mandamientos, y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos los unos a los otros, según el mandamiento que Él nos dio. El que cumple sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Por eso sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan, Capítulo 4 Hermanos queridos, no crean a cualquiera que pretenda poseer el Espíritu. Hagan más bien un discernimiento, para ver si pertenece a Dios, porque han surgido en el mundo muchos falsos profetas. En esto conocerán que poseen el Espíritu de Dios. Si reconocen que Jesucristo es verdaderamente hombre, pertenecen a Dios. Pero si no lo reconocen, no pertenecen a Dios. Más bien, pertenecen al Anticristo, del cual han oído que tiene que venir, y ahora ya está en el mundo. Ustedes, hijos míos, pertenecen a Dios, y han vencido a todos los falsos profetas. Porque es más grande el que está en ustedes, que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan según el mundo, y el mundo los escucha. Nosotros pertenecemos a Dios. En esto distinguimos el Espíritu de la verdad, del Espíritu del error. Hermanos queridos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios, y conoce a Dios. Quien no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios nos ha manifestado el amor que nos tiene, enviando al mundo a su Hijo único, para que vivamos por Él. El amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Hermanos queridos, si Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nosotros nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros, y su amor ha llegado en nosotros a la perfección. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que Él nos ha comunicado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado a su Hijo como Salvador del mundo. Si uno reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él, y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios en Él. Nuestro amor llega a la plenitud cuando esperamos confiados el día del juicio, porque también nosotros compartimos en este mundo su condición. En el amor no hay lugar para el temor. Al contrario, el amor perfecto destierra el temor, porque el temor supone castigo, y el que teme no ha logrado la perfección en el amor. Nosotros debemos amarnos, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y odia a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y nosotros hemos recibido de Él este mandato, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan, capítulo 5 El que cree que Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios. Y todo el que ama a Dios, que da el ser, debe amar también a todo el que ha nacido de Él. Por tanto, si amamos a los hijos de Dios, es señal de que amamos a Dios, y de que ponemos en práctica sus mandamientos. Porque el amor consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la fuerza victoriosa que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No por agua únicamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Si uno cree en el Hijo de Dios, tiene ya el testimonio de Dios. Si uno no cree a Dios, lo hace pasar por mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Ahora bien, el testimonio consiste en que Dios nos ha dado vida eterna, la vida que está en su Hijo. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen la vida eterna. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Y si sabemos que nos escucha cuando le pedimos algo, sabemos que tenemos todo lo que le hemos pedido. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, pida a Dios por él, y Dios le dará la vida. Me refiero a los que cometen pecados que no llevan a la muerte. Porque hay un pecado que lleva a la muerte. Por ese, no digo que se pida. Aunque toda maldad es pecado, no todo pecado lleva a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. El Hijo de Dios lo protege y el maligno no lo toca. Sabemos que pertenecemos a Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Pero sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia, para que conozcamos al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijos míos, cuídense de los ídolos.